5 Leyes del Karma para quien te lastimó Nadie escapa de las consecuencias en la vida. Todo vuelve, todo se descubre, las mentiras más ocultas, las verdades más precisas y las personas más falsas. En la vida todo tiene un precio, y quien te hirió, por mucho que hayas disfrutado hacerlo, tarde o temprano sufrirá las consecuencias de haberse reído de ti. En la vida todo se paga, y nadie puede escapar sin antes pagar por el daño que hizo, sin importar si se arrepintió o no. Hay muchas personas que disfrutan lastimando o perjudicando a otros. Creen que arruinarle la vida a los demás está bien, pero la realidad es que con sus actos solo logran arruinar su propia vida, como los escorpiones que se destruyen con su propio veneno. Porque la maldad siempre regresa al remitente. Todo lo que se hace en la vida, tarde o temprano vuelve. Es eventualmente una ley de vida de la que nadie puede salvarse. Nunca pienses que perdiste cuando alguien te lastimó. Es que en realidad quien te pierde, es quien te hizo daño. Puede que no ahora, pero con el tiempo, esa persona pagará por el daño que te causó, sin importar lo que haya sido. Todo tiene consecuencia, dicen que en la vida todo vuelve multiplicado. Si alguien te dio falsedad, mentiras, traición, engaños o te perjudicó, esa persona recogerá los mismos frutos de lo que sembró. Sin embargo, si tú sufriste injustamente porque algunas personas en quienes confiaste te lastimaron, recuerda que en realidad no es lo que merecías. A veces la vida nos enseña cosas de una manera un poco dolorosa, y hay personas que solo fueron una lección en tu vida, o una experiencia más, y debes salir adelante de todo. Recuerda, no eres una persona como a la suerte. Solo eres una persona a la que le han pasado cosas malas. Pero por eso tendrás tu recompensa. Un día, serás feliz como siempre lo mereciste. Y quienes te lastimaron tendrán que sufrir así como tú lo hiciste, porque nadie se sane con la suya. Ya que todo en la vida se paga. 2. El perdón es la mejor venganza para quien te lastimó. 3. En la vida siempre hay una o más personas que de alguna forma nos han lastimado o perjudicado. Personas que un día disfrutaron haciéndonos daño y que incluso se rieron de lo que nos hicieron. Pero en la vida siempre es mejor dejar las cosas así. Y pensar, pensar en esto. Que ellos piensen que han ganado. Aunque sabemos que no es así. Recuerda, no te llenes de rencor. Porque al hacerlo pierdes. Al hacerlo, eventualmente solo le das a entender a esa gente que te ha derrotado y que logró herirte. Y le darás un motivo para que se sientan aún más felices de lo que ya está. Hay personas que de verdad se alimentan del dolor ajeno y por eso no debes permitir que esa persona se dé cuenta de lo que te hizo. Se dé cuenta que te afectó. Si te muestras débil, más se aprovechará de ti. No dejes que eso pase. Hay gente que se alegrará por tu infelicidad. Eso eventualmente no se puede cambiar. Hay muchas personas así en el mundo. Pero debes recordar que el perdón es la mejor venganza para quien te lastimó. Déjame decirte por qué. Porque quien una vez te hizo daño espera verte triste. Sin esperanza de hecho. Derrotado y sufriendo por lo que te hizo. Eso es lo que una persona que te lastimó espera de ti. Pero lo que nunca se espera es que a pesar del daño que te hizo, nunca dejaste de sonreír y que incluso le has perdonado y actúas como si nada hubiese pasado. Y que no le guardas ningún rencor. Esto hará que esa persona no pueda entender tu actitud porque recuerda que aunque los demás te tiren piedras, tú siempre debes dar flores. Lo que tú das a los demás es lo que hace la diferencia. También existe una frase que dice, si odias a quien te lastimó, entonces te ha derrotado. Cuando comienzas a sentir rencor hacia una persona, automáticamente dejarás de ser feliz porque ya no pensará en ti. Solo pensarás en cómo hacerle pagar a esa persona por lo que te hizo. Esto en consecuencia solo te hará más daño. Sentir rencor es más como destruirse solo. Piensa en qué ganas guardándote rencor a esa persona que no lo vale. Perdona al que te hizo daño porque ninguna persona puede valer tanto la pena como para que tú pierdas tu felicidad. No dejes que los que alguna vez te hicieron daño te afecten. No dejes que el rencor controle tu vida. Actúa de forma distinta a los demás y demuestra que tú eres diferente. Y que nadie se compara a ti. Perdonar es de personas fuertes. Las personas que te han lastimado solo quieren verte mal y quieren un poco de tu atención. Olvida a quienes te han hecho daño. Porque el olvido es la mejor venganza y el único perdón. Número tres. El que riendo lo hace. Y llorando la paga. No te preocupes por aquellas personas que te han lastimado o perjudicado. No te preocupes por ellas. No les odies. No les desees el mal. No hagas nada para intentar cobrarles lo que te han hecho. Pues tú no necesitas hacer nada. Solo debes tratar de ser feliz y esperar la verdad. La vida nunca se queda con nada de nadie y siempre les cobra a las personas que les han hecho cosas malas. Aunque no lo creas, todo en esta vida se paga. Tarde o temprano, pero se paga. Pues puede que hoy parezca que has perdido. Puede que ahora pienses que la vida es injusta y permite que personas hagan lo que quieran sin importar si eso lastima a otros. La verdad es que hay mucha gente afuera que en realidad tienen una forma de pensar, una razón de pensar, que creen que todo lo que hacen, lo hacen de buena fe. Porque mucha gente que lastima, que hiere, que destruye, en realidad son personas que muchas veces piensan que hacen lo mejor. Piensa en que hacen las cosas correctamente. Y no importa si hay personas que de una u otra manera te han hecho daño, que te han lastimado o te han perjudicado. No te preocupes, la vida siempre hay personas así y actuará de tal manera que nos causarán daño y que luego de ello ni siquiera se arrepentirán. Y que al contrario, en lugar de disculparse, se reirán de lo que te han hecho. Pero nunca debes dejar que eso te afecte y te destruya ni envelines tu corazón sintiendo rencor hacia esa persona. Mejor acepta las cosas y entiende que lo que pasó, pasó y así tenía que pasar. Déjame pensar que esa persona ha ganado. Déjala que crea que triunfó al haberte lastimado, pues de arrepentirse no lo hará. Y menos se disculpará por sus malas acciones. Deja que esa persona siga riendo o disfrutando la vida sin remordimiento porque a pesar de todo, un día le tocará pagar lo que ha hecho. Y puede que hasta ese día se arrepienta de lo que ha hecho. Pero quizás sea demasiado tarde para ver sus errores. Sin embargo, nadie se escapa de la ley de la vida. Aunque se arrepienta, no se librará de su castigo, pues eso ya no se solucionará a las cosas cuando ya es más tarde. Aquella persona que te hizo llorar, le tocará llorar el doble de lo que tú lloraste. Le tocará sufrirte el doble de lo que tú sufriste y no hay nada que pueda evitar que así sea. Pues cada persona es la encargada de construir su propio destino. Por mucho tiempo que una persona siga siendo feliz a pesar de haber lastimado a alguien en el pasado, un día en la vida se lo cobrará. Y no sentirá en qué momento caerá en la desdicha. La vida da mil vueltas y las circunstancias cambian en cuestión de segundos. A veces tú sentirás que perdiste, pero con el tiempo te darás cuenta de que eso no es así. Nunca perdiste en realidad. Aquellas personas perdieron a lastimarte porque tú siempre fuiste buena persona y nunca mereciste sufrir o que te hicieran daño alguno. Pero no olvides, no te preocupes más por eso. Perdona lo que haya que perdonar, porque nadie se escapa de la justicia de la vida. El que riéndote la hizo y llorándolo pagará. Pero cuatro, quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Jamás dejes entrar en tu vida a una persona que en el pasado no te valoró y no te quiso. Nunca permitas que te hagan esto. Recuerda que las oportunidades se dan una sola vez y quien no quiso entrar en tu vida cuando la puerta estaba abierta, no la dejes enterar a tu vida cuando ya hayas cerrado esa puerta. Porque a veces a pesar de que quisiste a una persona, esta no quiso estar contigo y no quiso ser parte de tu vida y esto es algo que te afectó bastante y te ha costado muchísimo superar. Justo cuando por fin has olvidado a esa persona, cuando por fin ya no la extrañas y has encontrado tu propia paz, esa persona vuelve y a su paso llega destruyendo lo que tú habías logrado construir. No dejes entrar a una persona así en tu vida. Si en el pasado no quiso entrar cuando la necesitabas, ahora no dejes que entre, ya que lo único que harás será destruir lo que has logrado y te hará regresar al pasado. Y eso es algo que no puedes permitir. Las oportunidades se dan de vez en cuando. Y si, si esa persona no supo aprovechar la oportunidad de estar en tu vida, si no supo valorar lo que tú ofrecías, es porque esa persona nunca supo lo que quería o porque simplemente no le importaste. Permitir que alguien así vuelva a tu vida es darte una puñalada a tú mismo. Es volver a lo que ya sufriste y es el peor error que podías cometer. No dejes entrar a esa persona a tu vida si esa persona no supo valorar cuando tú querías estar a su lado. Porque tú no mereces ser una segunda opción de nadie. Tú no mereces ser el refugio de nadie. Jamás dejes que una persona que no te quiso como debía vuelva a tu vida porque si en el pasado no supo valorarte, ahora solo volverá por interés. Quizás vuelva porque se quedó solo y necesita compañía. Pero tú mereces ser algo más que una simple compañía. Tú mereces estar con alguien que realmente te valore y no con alguien que solo te busque por interés. Jamás permitas que te hagan esto. Tienes que ser fuerte y entender que si alguien no te valoró cuando te tuvo, ahora no lo hará. Y si en el pasado ya te hizo sufrir por no valorarte, ahora te hará sufrir el doble. Tú vales demasiado como para que alguien te busque solo por interés. Debéis aprender a identificar a las personas que realmente te valoran y a las que no. Recuerda, quien no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Y bueno, vamos a este último punto, el número 5. Y si llegas hasta este punto, por favor, házmelo saber con la palabra en los comentarios. Lo logré, aquí abajo. Número 5. Quien te lastima, siempre regresa. Siempre vuelve. Hay personas que no se detienen hasta lastimarte una y otra vez, no importa cuántas veces trates de dejar el pasado atrás. Esas personas vuelven y buscan lastimarte como ya lo hicieron una vez. Hay personas que regresan a tu vida para destrozarte. Aunque tú no lo permitas, lo harán. No permitas que suceda. Es difícil aceptar que hay personas que solo quieren destruirte. Es difícil entender que hay personas que disfrutan y haciéndote daño. Pero es algo que debes aprender a ir. Recuerda que hay personas que solo vuelven a tu vida por un solo motivo. Destrozarte. Pueden decirte que cambiaron, que aprendieron de sus errores y que no volverán a lastimarte. Pero todo es una mentira y no porque realmente lo quieren, sino porque las personas no cambian. O cambian, pero solo por un tiempo. Puede que esa persona vuelva a tu vida y al principio actúe como si realmente quisiera ser mejor y se proponga no lastimarte de nuevo. Pero esto no durará para siempre. Porque cuando alguien se acostumbra a actuar de cierta manera, tarde o temprano vuelve a hacerlo. Lo peor que puedes hacer es dejar que esa persona vuelva a tu vida. Porque siempre que lo haga te lastimará y cuando lo vuelva a hacer, se verá de tu vida como si nada, dejándote destrozado una vez más. Que te lastima lo hará una y otra vez. Jamás creas que una persona cambiará de un día para otro y que no volverá a lastimarte. Si una vez lo hizo, lo hará de nuevo porque las personas que actúan de esta manera no son malas porque sí, sino que es algo que llevan dentro y cambiarlo es muy difícil que permitas que alguien te lastime una y otra vez. Sé fuerte. Y no dejes que una persona que ya te lastimó vuelva a tu vida. No le des una oportunidad porque lo único que hará será volverte a destrozar. Debes aprender a quererte a ti mismo y no dejar que alguien te lastime. Porque tu felicidad no depende de los demás, sino de ti mismo. Quien te lastima una vez lo hará siempre. Así, espero que este video te haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!